Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Continuamos con la temporada, estamos en el mes de octubre Llevamos pleno de victorias hasta el momento Y hoy, pues bueno, ¿por qué vamos a detenernos? Vamos a seguir, ¿no? Tenemos partidos de liga De Valencia, Granada, Valladolid, Rayo Vallecano Quizá también el Atlético de Madrid, no sé si iremos a tanto Y el saltar en un doble enfrentamiento en la Champions Que incluso dependiendo de los resultados De los otros partidos, podría incluso ya dejarnos primeros Independientemente de lo que ocurra en las últimas dos jornadas Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué tal Jugaremos un partido hoy Jugaremos un partido hoy Y hombre, Valladolid y Rayo Vallecano yo creo que son grandes candidatos, ¿no? Yo creo que Valladolid y Rayo Vallecano son grandes candidatos Hostia, Valladolid es octavo Pues el Rayo Vallecano, que es último clasificado Es un gran candidato Porque es el típico partido en el que el juego nos haría perder puntos Vamos a comenzar contra el Valencia Que no está en Europa El Valencia que no está en Europa Bueno, lo habitual, la verdad Tampoco os... No os enfadéis, aficionados del Valencia Lo habitual es que no estáis en Europa Vale Pues Valencia Después el Shakhtar Es así, en la Champions, por supuesto Y el Granada sí está en Europa El Granada sí habrá que enfrentarlo en visual también Porque está ahora mismo en competiciones europeas Bien, pues... El Valencia, eso sí, es tercero No está competiendo en Europa Pero ahora mismo es tercero Y tiene Blaovic Ya verás tú de dónde De dónde ha fichado esta gente a Blaovic Pero vale Cambios para este partido Podríamos reservar algo de cara a la Champions Sí, bueno Hendricks, por ejemplo Mira, si está conforme Simplemente pues te vas al banquillo Y... Tampoco tocaría yo mucho más, eh No tocaría yo mucho más, eh Que me venga a lo mejor Que me venga a lo mejor Sí, que me venga a lo mejor Bien, pues Real Madrid-Valencia, chicos En el Bernabéu Arar, ¿no? Bien 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 Pues mira Veníamos con una racha De haber ganado todo hasta ahora Llega el Valencia Y me empata Con dos tiros Me he marcado goles Ya está Ya está, tío Y ya está Y todos contentos con el Valencia Muy bien Muy bien Le gran vendido Vale, eso es bueno Vende jugadores que me sobran Es bueno Lo que no es bueno Es que el Valencia de repente Me empata el partido Eso... Eso ha sobrado, eh Es que ha sobrado completamente Señores de Sports Os ha sobrado Os ha sobrado completamente En fin La espantada de León de Le Gran ¿Ha dejado tocado al club? ¿Qué estás hablando, tío? Si este jugador Habrá jugado Dos partidos Si es que ha llegado a jugar En toda su estancia En el club ¿Qué pregunta? Es mierda, tío Bueno, ¿podéis lograr Trevistas consecutivas en la Champions? Pues espero que sí ¿Crees que ganaréis este partido? Me sorprendería No ganar al Shakhtar Me sorprendería No ganar al Shakhtar Por cierto Hablando del Shakhtar El Real Madrid ha fichado Vinicius Tobías Intentaremos fichar A Vinicius Tobías De hecho, mira Voy a buscarlo Intentaremos fichar A Vinicius Tobías Oye, ya que ha fichado Por el Madrid Bueno ¿Aparece en el juego? No aparece Vale Pues no ficharemos A Vinicius Tobías Me apetecía ficharlo, tío Pero no, no No aparece No puedo fichar A un jugador que no está Probablemente aparezca En una actualización posterior Pero claro Ya no vale Para este modo de carrera Bueno Bueno, a ver El Shakhtar ¿Qué pasa con el Shakhtar? Pues... Que no voy a rotar a nadie Y que espero que se lleven unos pocos Chicos Shakhtar Real Madrid En el Donbass Arena Yo no sé si eso es real o no Nos enfrentamos al Shakhtar Donetsk Después de empatar Contra Valencia No Vamos Ahí está el gol de Vinicius El primero del partido Vámonos Esa buena contra De Mbappé Hollande Ya son dos Pues al descanso 0-2 chicos Ha marcado Vinicius Ha marcado Hollande Mbappé ha tenido alguna Pues... De hecho ha tenido una Porque no ha habido más tiros Eh... Fácil Fácil de momento Esta es buena Vámonos Claro que sí Ese pase de Mbappé Para Vinicius Que hace el doblete Joder tío Estabamos buscando aquí A Vinicius Tobias Y al final Vinicius Tobias ni nada Pero el Vinicius nuestro Se sale Uff Que golazo tío Que balón de Hendricks Para Mbappé Mbappé Que vuelve a asistir Y no sé cuántas lleva Y Hollande Que hace el cuarto Uy Ha llegado Cubo Ha llegado Cubo Ese balón de Hollande Pues... Pues otro más Pues cinco Ojo que ven El Cubo que ven Lo ha hecho Jalan Dejándoles espacio Y otro gol más El Cubo Pues nada Cubo que sale de suplente Y mete dos 0 a 6 Y por descuento chicos Esto se va a acabar Que exhibición Exhibición arriba Increíble Y Mbappé también Bueno No ha marcado gol Mbappé Pero ha dado Mínimo dos asistencias Eh... Nada Exhibición Exhibición frente al Seltar Seis goles Y... Eh... A ver cómo está el tema De clasificación Pero yo creo que Yo creo que tienen que ir bien ¿Qué hace por tener fe en mí A pesar de no ser uno de los pesos pesados del equipo? Hay que decir que no ha jugado ni un minuto No saqué bien este mensaje Porque no ha jugado ni un minuto Bueno Toca ahora enfrentarse el Granada Así que... Venga Vamos Vamos Esto tampoco tiene... Tiene más misterio Vamos al partido Eh... Es verdad que podríamos hacer rotaciones Venga Rodrigo está así un poquito malista Venga Rodrigo Venga Roques Podríamos poner a... Mansilla Por ejemplo Sí Podríamos poner a Mansilla Veo a Moreira también un poquito... Un poquito molesto Moreira ¿Eh? Moreira ¿Qué? ¿Qué hacemos contigo? Sí claro ¿Dónde meta Moreira tío? Sería quitar a Hendricks Sería quitar a Hendricks Meter a Mansilla ahí Y a Rodrigo a la derecha Bueno Sería ese el ajuste ¿No? Sería ese el ajuste Lo que pasa es que ya Ya estamos perdiendo demasiada calidad arriba ¿Eh? Yo ya... No sé si esto es arriesgar demasiado Eh... Vamos a poner a Morales ¿O qué? Metemos a Morales Metemos a Morales Tío Mira Voy a mover a casi todos Y ponemos a... Al Schafer en el medio Al Schafer en el medio Con Rivera de lateral Bastos de central Y he movido a casi todo el equipo Se mantiene Militado Y se mantiene Varela Sí Se mantiene Militado de Varela Y Courtois Bueno Hemos movido a casi todo el equipo Vamos a enfrentarnos a Granada Es verdad que es un equipo Que está compitiendo en Europa Pero vamos Entiendo yo que incluso con los suplentes Somos bastante superiores Es el portero, tío El porterito, de verdad Estamos acosando La primera parte Ha sido un acoso Brutal y absoluto al Granada Ha sido un acoso brutal Y absoluto al Granada Y si no estamos ganando Pues es porque el portero Ha parado un par de ellas Y porque no estamos conseguiendo El tiro clave, ¿no? Que entre Pero, tío Estamos acosando a la Granada De forma brutal ¡Qué bien! ¡Qué bien, joder! Esta combinación Si ha sido buena Por fin marcamos El primer gol del partido ¡Qué bien! ¡Qué bien! Llega el balón a Rodrigo Igor Rodrigo Que marca el segundo gol Se nota que es el mejor jugador Que había En el campo Esto con los titulares Habría sido para meter siete Pero con los suplentes Hemos marcado dos Trece tiros, eh Trece tiros ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Seis oportunidades de gol marca Pero bueno Es que trece tiros, tío Es que ha sido Un acoso, tío Increíble Bueno Hemos ganado al Granada Hemos ganado también Al Shakhtar Hemos empatado contra Valencia Eso no me ha gustado Pero bueno Tenemos ocho puntos De ventaja en liga No está mal No está nada mal Aquí hay una oferta Por Johansen ¿Qué ha pasado con ese? Ha rechazado Issa Rouka Pues no sé No sé qué haces No sé qué haces Porque aquí no vas a jugar No, no, no ¿No has visto la cantidad De jugadores que hay o qué? Crack ¿No lo has visto todavía La cantidad de jugadores Que hay en plantilla? Igual es que no se ha enterado Igual es que el amigo No se ha enterado Ahora vamos a quitar El staff del campo Vamos a rotar por aquí Un poquito, ¿no? Y vamos a entrar ahí Ajá Voy a entrar Mastos Y meter a Militado lateral A mí que vamos a hacer esa ¿Alguno más cansado? No debería Porque no han jugado antes No debería porque no han jugado antes Juego mucho Varela Puedo estar cansado De esto, nada Eh, nada Vamos a jugar con Mastos Militado de lateral Y chicos Contra el Valladolid En casa En el BRMU No hagamos el pecho frío, por favor Por favor Y Esports No hagamos aquí cosas raras Vale No hacemos cosas raras Goleamos al Valladolid Es lo que debe ocurrir Porque tenemos una superioridad increíble Ha marcado el mapa Ha marcado Valverde Y ha marcado Valverde Pues nada Dos de Valverde Y un gol De cada uno de los tres jugadores De ataque Bien, bien Bien, joder Bien, muy bien Victorias o así Son las que Las que me gustan Las que necesitamos ¿Este quién es? Pues no sé El defensa central Que tiene potencial El joven promesa En el Southampton Pues ahí está Cubo Necesita tener más minutos Vale, Cubo Vamos a gestionarlo Eso Hay que gestionarlo Eso, eh, Cubo Hay que gestionarlo Por aquí ¿Qué pasa? ¿Quién quiere cambiar de posición? Vicente Presa Bueno, Vicente Presa Quiere cambiar de posición Vicente Presa No vas a llegar a nada, eh Con ese potencial No vas a llegar a nada Te aviso Le van a seguir poniendo Sus entrenamientos Y sus cosas Pero No va a llegar a nada, eh Con esa media Y con esa media Con esa media sí Con ese potencial no En breve comenzaremos Con las preguntas Tienes capacidad Para enderezar el rumbo Me está preguntando Hemos ganado todos los partidos De liga menos uno Pero me están preguntando Si podemos enderezar el rumbo Bueno Es que por eso No hago casar A ruedas de prensa, tío ¿Cómo voy a tomarme en serio A ruedas de prensa Si no tienen ningún sentido La pregunta ¿Cómo me lo voy a tomar en serio? Muy bien Es que es imposible Es imposible Tomarse en serio esto Es imposible Bueno Vamos a enfrentarnos al rayo Y va a ser el partido Que vamos a jugar Como he dicho antes Vamos a jugar en leyenda Equipaciones Vale, equipaciones Está correcto Vamos a ponerlo en leyenda Definitiva no, eh Definitiva De momento no Quizá algún día me animo Hoy no Hoy no es ese día Bien Después de esto Nos vamos a enfrentar al Shakhtar Así que igual Igual convendría Hacer algunos cambios Algunas modificaciones En el once Militado que ha venido jugando Podría descansar Mundi Podría descansar Vamos a dar oportunidad a Moraes En el medio Hendrix Vamos a sacarlo Para que entre Cubo Y vamos a sacar también A Valverde Para que entre Eduardo Camavinga Y los tres de arriba Están cansados Venga, con los tres de arriba Los renovamos Con Roques Con Rodrigo Y con Moreira Por el banquillo Preparado Mansilla Preparado Mbappé Que nunca se sabe Preparado Insúa Cárdenas Y Lino Ramírez Yo creo que así Estamos Más que Correctos Bueno, vamos al partido Vamos al partido Chicos Es contra el Rayo Vallecano Raúl de Tomás Va a jugar de media punta Raúl de Tomás En el rayo Ha vuelto al rayo ¿No? Ha vuelto al rayo O es otro de Tomás También puede ser que sea otro Ni idea Vamos al partido Chicos En Vallecas Contra el último Clasificador Aquí estamos ya Chicos En Vallecas Para enfrentarnos al Rayo Vallecano El ajo Raúl de Tomás 12 La Liga Santander Hemos llegado 10 partidos Hemos empatado uno Somos líderes destacados El rayo Está último El rayo está último Y tiene aún Raúl de Tomás A ver Es Raúl de Tomás Esto donde se mira Aquí se puede mirar ¿No? Es Raúl de Tomás No es Raúl de Tomás Es Rubén de Tomás Gómez Joder Qué casualidad Qué casualidad Tío Pues nada Vamos al lío A ganar el partido Joder Uy Uy chicos Le ha caído el rebote A Roques Intentado pasarla a Rodrigo Y al final Pues ha quedado En mejor posición Roques Para hacer el primero De los partidos Al descanso Chicos Estamos ganando 0-1 Bueno El rayo ha tenido alguna llegada Y bueno Está costando un poco Tío Moreira Moreira es muy lento Tío Tiene 95 de ritmo Pero a ver ¿Cómo se divide eso? 92 de aceleración ¿Cómo que 92 de aceleración? Acelera lentísimo Es lentísimo No sé Pues igual lo que le falla Es la agilidad Yo no sé lo que le falla Tío Pero este tío Agilidad 83 No Tampoco es que tenga mala agilidad No sé qué le pasa A ver este tío Va muy lento Va muy lento Sinceramente Bueno vamos a la segunda parte A ver si hacemos algún golito más ¿No? Y aseguramos el resultado Vamos Vamos Le habían hecho falta Cubo Pero ha recuperado rápido El balón Y ha sido Y ha sido No me he fijado Que no ha sido No sé Ha sido Varela Varela Ha sido Varela Que ha buscado de nuevo a cubo Y la han cruzado Para hacer El 0 a 2 Uy Uy que jugada Uy Le ha dado el palo No Le ha dado el palo Tío Que jugada habíamos hecho No me he parado el defensa No me he parado el defensa Pensaba que me iba a entrar O que me iba a hacer algo No Pues Yo he seguido para adelante Con Roques Que marca El 0 a 3 Después el portero también Está un poco regular Portero un poquito regular Que bien lo ha hecho Que golazo Que golazo Balón por arriba Para Roques Le ha dejado atrás Para la llegada de Insúa 4 0 a 4 Se acabó Se acabó Que no sabía que me había pitado Se ha acabado el partido Chicos Ganamos 0 a 4 Al Rayo Vallecano En Vallecas Y bueno Pues bien Bien ahora Un resultado muy cómodo Un buen partido Mejor segunda parte que primera También que entiendo Que el Rayo Claro Al ir perdiendo Pues se ha abierto más Y nos ha permitido llegar más Y bueno Pues nada Pues buen partido Muy buen partido Ya está Y esto es lo que hay chicos Espective goals 2 con 3 Hemos hecho 4 goles Está bien Está bien Está bien Está muy bien Bueno Bueno pues ya está Tío Ganamos el partido Y ¿Qué os cuento? Pues Es que no No puedo contar mucho más ¿No? Lo que habéis visto quizás En los goles No nos ha creado apenas peligro El Rayo Más allá de 2-3 tiros Bastante lejanos Que Colto Podía atrapar sin problemas Y bueno El portero de Rayo Que era muy malo Solo tenéis que ver los goles El portero de Rayo Era muy malo No sé quién es Pero era muy malo Yo diría que es un jugador Ya artificial Creo que no es un jugador real El portero de Rayo Era muy malo Era muy malo Vale bien chicos Pues victoria frente al Rayo Vamos a seguir con el episodio de hoy Ya habéis tenido Vuestra ración del partido jugado La habéis tenido ya hoy Ahora Pues ahora tenemos Al Shakhtar Vamos a ver cómo está el grupo Aunque ya he visto un poquito por encima Que el Nápoles suma 4 Az3 Shakhtar 1 Y se vuelven a enfrentar Claro Nápoles y Az3 En caso de empate entre ellos O en caso de victoria de Az3 Casi se podría decir que soy primero Y eso Eso está bien Porque nos permite rotaciones Nos permite tomar con Mucha tranquilidad Los otros dos partidos Así que vamos a ver qué ocurre Lo suyo sería un empate Si empata Soy primero Que empatan ya Aunque pierda yo los dos siguientes Soy primero Así que lo suyo Es un empate Que no empatan Y gana uno de ellos Yo creo que igualmente Jugar a los suplentes En los partidos que ganan Porque Tendríamos que perder los dos partidos Que el Nápoles gane los dos suyos En caso de que el Nápoles ganase No es partido que tiene ahora Es poco probable que ocurra Muy poco probable Bien 11 para el partido Pues han jugado ante la mayoría de suplentes Pues juegan a los titulares ¿No? Entonces Esto es así De simple Vamos al Bernabéu Y A ganar al Shakhtar Pues a ganar al Shakhtar Tío Claro que sí Ahí está el primero Holland con Hendricks Gol Ah bueno Ahora es Holland Con Valverde Holland hoy Al asistente Hostias Le ha pegado el palo a Valverde Desde ahí Hostia Habría sido golazo Habría sido golazo Bueno Van dos Van dos y Valverde Ha tenido para hacer otros dos Contando este Palo que acaba de pegar Vamos a A seguir tío A ganar Claro Pues este ha sido entrado Este ha sido entrado Oye No sé que le pasaba a Valverde Este partido está llegando 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 Lleva dos Ha tirado un palo Ha tirado otro Que se le ha ido fuera por poco Vamos Que golazo A vanicado Hendricks Hoy es el día de los centrocampistas Tío Es increíble Vámonos El quinto Holland Se ha acabado el partido 5-0 al Shakhtar Calentitos para casa 6 en la ida 5 en la vuelta 11 en el global Contra el Shakhtar En la Champions Calentitos para casa Muy calentitos para casa Vale Pues Ojo Mira Asensio con el Bayern Tío ¿Qué ha pasado con Asensio? La selección En principio Sí Igual El octubre Noviembre No va a variar A ver Me gusta que ya Marco Asensio No Everton No Asensio está en el Bayern ¿Qué ha pasado con el Bayern? Joder en vez de octubre Y de ancho con el Celta No haré preguntas Oye ¿Qué pasa tío? Asalto del Bicela Por Team Ney ABBR10282709 No sé qué significa esto ¿Qué es esto tío? ¿Qué jugador es este? Me gustaría buscar a este jugador Y ficharlo A ver cómo se llama Espérate Lo voy a buscar Team Ney Como si estuviese buggeado El nombre Como que no se ha generado Bien el nombre No creo que aparezca ¿No? Name Name Team Ney No Se habrá buggeado Solo la noticia Se habrá buggeado Solo la noticia No creo que haya ningún jugador Que se haya quedado Con ese nombre permanente Bueno mira Johansson ha aceptado Y se ha cedido Gracias Aquí los internacionales Bueno aquí Algunos internacionales ¿No? Algunos Faltan 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 los sudamericanos Faltan los sudamericanos Y Entre la Champions El no sé qué El no sé cuánto Pues aquí enfrentarse Al Atlético de Madrid ¿Lo jugamos o qué? ¿Lo vemos hoy? ¿O lo dejamos Para el próximo episodio? Pues Vamos a dejarlo Para el siguiente episodio Sí Yo creo que lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Chicos Sí Sí Vamos a dejar Para el siguiente episodio Que tampoco quiero Los vídeos en 40 minutos Lo vamos a dejar Para el siguiente Por aquí mira Vamos a estar un vistazo Ojo a Miquel Álvarez Que este lo vimos ya Lo vimos ya Y tiene 83-89 de potencial Y tiene ya 67 de media Mucho ojo con ese jugador Porque tiene muy buena pinta De hecho mira Vamos a ver el plan de desarrollo Podríamos ponerle ya Entre nada La pierna mala Pero tiene muy buena pinta Este jugador Por aquí Tito Cerezo también Si va subiendo su media También puede estar bien Fran Márquez Enrique Ayala Está bien también Con pesar que no tenemos Mucho hueco en plantilla Para ir subiendo A estos jugadores del filial Pero hay alguno que hay otro Que oye Podría tener su hueco En el primer equipo Bueno creo que no hay Mucho más que ver Si queréis Para terminar Oye pues le hacemos Un repasito a Moraes Moraes Tú vas a subir algún día Vas a ser algún día Carrilero al menos La respuesta es No Va a seguir entrenando Esa posición Si va a seguir entrenando Esa posición Aunque no parece Que en ningún momento Vaya A cambiar He hecho 463 para carrilero A ver Una vez que cambia carrilero Después el cambio lateral Es rápido Digamos Entre comillas Pero es que no va a cambiar Ni siquiera carrilero Es que ni siquiera va a cambiar Carrilero Pero seguirá siendo chicos Nuestro lateral izquierdo Suplente Bueno Vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Los episodios Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over 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 Gracias por ver el video.